A las 12 tuvo lugar el pecado original. 4 minutos. Ocurrió el pecado original. ¿Es esto un mito? Bueno, esto es lo que yo respondería con la Iglesia, sí. El pecado original realmente tuvo lugar, aunque así se cuente en la Biblia, con un género literario mítico. ¿Cómo puedo decir esto con tanta seguridad? Sencillamente, hay que recordarlo, la religión católica no es solo una religión de libro, pero, ciertamente existe el libro, existe también la tradición de los santos que han reflexionado a lo largo de la historia, desde la historia de Israel y luego los santos de la Iglesia que reflexionó sobre esta historia del pecado original, que le dio forma, con San Agustín en particular y luego con el magisterio de la Iglesia, es, es decir, el Papa, revestido del carisma que lo protege del error respecto a la doctrina de la salvación, quien confirmó, el pecado original efectivamente tuvo lugar. El Papa Pablo VI en 1968, cuando se cuestionó este pecado original, lo recordó en el credo. El credo de la Iglesia Católica del Vaticano II enseña que el pecado original sí ocurrió. Por eso algunos protestantes dicen, pero no, eso no se dice en la Biblia. Si está dicho en la Biblia palabra por palabra. En el capítulo 2 del libro del Génesis, ciertamente el nombre pecado original es un nombre teológico tardío que data del cristianismo. San Pablo, en una de sus epístolas lo confirma, por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. Podríamos añadir también que a través de un solo hombre, Cristo, la vida volvió al mundo. Entonces, lo que realmente sucedió, corresponde al teólogo reconstruirlo. Sucedió que un hombre y una mujer espirituales, es decir, dotados de un alma espiritual, creados por Dios, llenos de la gracia de Dios, es decir, con una presencia casi palpable de Dios, supieron como sabios lo que estaban haciendo en la tierra y lo que no debían hacer. Bueno Dios les pidió que se amaran unos a otros, que tuvieran hijos y que amaran a Dios y simplemente les puso una prohibición, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que llamamos género literario mítico, que es este árbol. De hecho, no se trata de decidir por uno mismo lo que es el bien y el mal con su orgullo, sino obedecer a Dios que antepone la humildad y el amor a Dios y al prójimo. Adán y Eva vestidos de gracia estaban desnudos. No tenían vergüenza, es decir, su cuerpo obedecía totalmente a su espíritu, por lo que no podían pecar por debilidad. Reflexionaron ante otra propuesta que venía del diablo, del ángel rebelde que les dijo, si Dios no quiere que comáis de este árbol, no es en absoluto, porque quiere vuestro bien. Es porque quiere dominarte. Si eliges el bien y el mal para ti, tus ojos se abrirán y serás libre, como los dioses. Siguieron esta sugerencia externa del demonio. Este es el pecado original. ¿Cómo nos concierne esto? Pues bien, siendo perfectamente sabios, estando en pleno conocimiento, escogieron para nosotros a sus futuros hijos, para que fueran concebidos y nacieran separados de esta presencia de Dios. Lo hicieron por nuestro bien, queriendo que naciéramos libres, por eso estamos revestidos, por la elección de Adán y Eva, de esta ausencia de Dios que llamamos pecado original, un poco como una madre y un padre, que actualmente no no quiere bautizar a su hijo, es su más estricto derecho, el Espíritu Santo obedecerá y no será bautizado, no tendrá la presencia de Dios, palpable en su corazón, como cualquier niño pequeño bautizado. Por eso la Iglesia está por el bautismo de los niños ya que les llevamos a los niños esta presencia de Dios, es como un tesoro, no solo una adhesión a una ideología.